Los cuervos son de los animales y sobre todo de las aves más inteligentes que existen en nuestro planeta. En este vídeo vamos a ver 5 curiosidades sobre este increíble animal. En primer lugar, los cuervos son capaces de resolver problemas, y para poder resolver problemas complejos pueden utilizar herramientas, planificar, ejecutar estrategias, incluso pueden crear herramientas improvisadas. Esa inteligencia también denota una gran actividad, y es que los cuervos son muy juguetones y disfrutan realizando acrobacias en el aire, haciendo volteretas, deslizándose por el aire, utilizando corrientes de viento... Se sabe que realizan estas actividades simplemente por diversión. Siempre ha sido muy difícil medir el sentido del humor de los animales, porque incluso hemos dudado de si tiene sentido del humor. Pero resulta que algunos científicos sugieren que los cuervos sí que pueden tenerlo, porque se han observado realizando juegos y travesuras, se lanzan bolas de nieve entre ellos y luego se esconden para observar la relación de los otros, vamos, como si fueran niños pequeños. Por si no lo sabíais, son extremadamente resistentes al frío, y es que pueden sobrevivir en condiciones de temperatura muy bajas. Esto es porque tienen un plumaje muy denso y una capacidad para adaptarse a diferentes climas muy alta, por lo que es un ave muy versátil en términos de hábitat. Al cuervo siempre se le ha considerado como un símbolo de buena suerte, pero también de mal augurio. Depende de la cultura, unos lo consideran de una forma y otros de otra. Incluso en algunas culturas nativoamericanas se les considera como mensajeros entre el mundo de los vivos y los espíritus. A más de uno quizás esto os suene. Incluso se ha observado que los cuervos pueden mostrar un comportamiento inusual en respuesta a la muerte de otros cuervos. Pueden rodear a un cuervo muerto en un círculo y vocalizar en lo que parece ser como un ritual de duelo. Esto lo que nos sugiere es que realizan un luto por los muertos y le dan mucha importancia a los lazos sociales en su propia comunidad de cuervos. Como habéis podido ver en este vídeo, realmente los cuervos poseen unas habilidades excepcionales y hay muchísimas más curiosidades que las que os he comentado, pero no cabrían en todo un vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos. Un saludo.